Y luego me dicen tiene síndrome de Down. Como me dijeron primero que estaban luchando por vivir, yo lo único que quería era que viviera. Aunque ellos estuvieron juntos durante mucho tiempo, que hayan formado una familia, se hayan separado, y ahora cada quien haya seguido su rumbo, por primera vez Leticia Calderón nos ha platicado que hubo un enorme gigantesco secreto que le guardó a su expareja, el abogado Juan Collado durante su segundo embarazo. Actualmente Juan Collado sigue encerrado, pero Leticia Calderón ha hecho diferentes declaraciones a lo largo de este tiempo. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! A través de una entrevista la actriz indicó que tras el nacimiento de su primogénito llamado Luciano, al poco tiempo ella se embarazó. En un estudio que a ella le realizaron, le dijeron que su hijo Carlo venía con una condición genética en los cromosomas. Con toda la sinceridad del mundo, Leti platicó que esto jamás se lo dijo a nadie. Este detalle únicamente lo conoce su familia, y es que cuando ella estaba embarazada de Luciano, le hacen una prueba para ver si todo venía bien. En esa ocasión sale negativa, pero todo estaba por cambiar. Cuando me la hago con Carlo, salió positivo. Y el doctor me dijo, te tengo que hacer una ambiocentesis para saber qué clase de anormalidad tiene este bebé. Para ese momento, Leti platicó que le dijo al doctor que ni siquiera le tocara la panza. Ella tenía muchas dudas, debido a que ya le habían mencionado que tenía la posibilidad de perder al bebé. Ella más o menos entendió cómo estaban las cosas, y tomó una decisión que le cambiaría su mundo, pero para bien. Y le dije, yo quiero este bebé como venga, y ojalá sea síndrome de Down, porque ya sé por dónde. 9 meses Leti Calderón se guardó este secreto. Ella no le dijo absolutamente a nadie, ni a Juan Collado. Leti Calderón también recordó el momento cuando nació su hijo Luciano. Ella destacó que en un inicio, a ella lo único que le importaba, es que el bebé sobreviviera. Ya que su deseo más grande siempre fue el ser mamá. Cuando nace Luciano, a ella le comentan que tenía algunas complicaciones cardíacas, y que el bebito estaba buscando sobrevivir. Y luego me dicen que tiene síndrome de Down. Como me dijeron primero que estaba luchando por vivir, yo lo único que quería era que viviera. Con mucho sentimiento, Leti Calderón platicó, que ella lo único que quería era que su bebito, no partiera de este mundo en ese día. Ella quería salir de ese hospital, con su bebito en brazos. Además de esto, Leti Calderón contó que la noticia, le sorprendió mucho. Pero su expareja, Juan Collado, todo el tiempo la apoyó, agregando que nunca la dejó sola. Y es un hecho que ella, hasta el día de hoy, le agradece mucho. Yo me sentí muy apoyada por él. Me dijo, siempre voy a estar, y es mi hijo, y lo adoro. Para casi finalizar, Leti Calderón agregó que cuando le dieron la noticia, de que su hijo tenía esta condición genética en los cromosomas, sí se sorprendió, debido a que ni por parte de ella, ni por parte de Juan Collado, había antecedentes. Ella afirmó que no tenía ningún conocimiento, y sentía una gran ignorancia con el tema. Pero aún así, ella decidió aventarse, asegurando que sea como sea, ella quería a su hijo. Que le dije a Juan, si te quieres bajar del barco, bájate. La que quería tener un hijo, soy mi hijo, yo también quería tener un hijo. Leti platicó que en su momento, Juan Collado, le dio todo su apoyo, le contrató enfermeras, y siempre viajaban al lado de personal médico. Leti en un momento sí le dijo, oye, espérate, yo quiero mantener a mi hijo, yo quiero cuidarlo. Pero Juan Collado le decía, que las enfermeras eran para cuando Leti quisiera descansar, por si se presentaba en algún momento alguna complicación. Ellas podrían estar ahí, para que también Leti pudiera relajarse un poco. Desde que Juan Collado fue detenido, se ha dado a conocer en múltiples ocasiones, que ni Luciano ni Carlo lo han podido ir a ver. Para esta situación existen muchas versiones, algunas aseguran, que supuestamente Leticia Calderón no les quiere dar permiso. Otras también mencionan, que ellos tomaron la decisión de no ir a verlo. También existe la versión de que ellos, por su edad, se les ha recomendado no asistir a verlo. Pero hasta este momento las cosas no están muy claras que digamos. Por eso nosotros, aquí en el Muro de la Fama, te recomendamos que te quedes bien cerca de nosotros. Porque con cualquier actualización, con mucho gusto te haremos un nuevo video. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.